Que hubo mi raza, que hubo amigos de banda La iniciativa directamente desde Oakland, California Con el compa Paco en las cámaras Compa Edgar en el audio, grabando un temita Instrumental, por ahí con mucho cariño Por un gran amigo que está en el cielo Don Chon Gómez, por ahí lo vamos por acá, una canción que le gustaba Muchachos, corazón de Texas Y es la iniciativa, ánimo No Chon Gómez No Chon Gómez No Chon Gómez No Chon Gómez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.